Hola, espero que se encuentren muy bien. Hoy les voy a compartir una receta que yo le llamo cazuela o ropa vieja. Es una receta de caldo de res. Ya esto es lo que sobró del caldo y lo vamos a reutilizar. Voy a necesitar un trocito de cebolla, un ajo, dos jitomates, un chile y una media cucharadita de cominos molidos o enteros. Y voy a necesitar verduras, pueden ser las que ustedes deseen. Yo tengo nada más en este momento zanahorias, chayote y papas. Pueden ponerle también ejotes, calabacita, lo que tengan. Lo primero que voy a hacer es poner a asar los tomates y el chile. Ahí los voy a dejar. Separar la carne. Y la voy a deshebrar un poco. La voy a dejar en trocitos grandecitos, no muy pequeños. La reservo por un momento. Mientras voy a cortar las verduras. Y empiezo con la cebolla. La voy a cortar en trozos muy pequeñitos. Luego voy a cortar dos papas. Las voy a cortar en cuatro partes. Las zanahorias. Y el chayote. Les pongo un poquito de agua a las verduras para que no se me oxide la papa. Ya están asados el chile y los jitomates. Los voy a picar. Empiezo por el chile. Y voy a separar las semillas. Posteriormente continúo con los jitomates. También los corto en trocitos pequeños. Y también voy a picar el ajo. Ya tengo todo muy bien picado. Lo voy a poner en este contenedor. Por este lado tengo una cazuela. Le voy a agregar un poquitito de aceite nada más. Y voy a poner a freír la cebolla. Luego agrego el tomate junto con el ajo y el chile. Una vez que está bien guisado esto, agrego el caldo de res. Y lo dejo hervir. Ya está hirviendo. En este momento le agrego las verduras. Le agrego un poco de sal al gusto. Y le agrego la media cucharadita de cominos. En este momento le agrego una ramita de hierbabuena. Y unas ramitas de cilantro también. Un manojito pequeño. La tapo y lo dejo hervir. Ya casi están cocidas las verduras. Le voy a agregar la carne. También le agrego las verduras que habían quedado del caldo. Las dejo que se calienten muy bien. Ya está mi platillo. Voy a servir. Miren, aquí lo tenemos. Aquí tengo un poco de arroz rojo. Le agrego cilantro y cebolla. Un poco de salsa roja. Y unas gotas de limón. Y unas gotas de limón. Como siempre les mando saludos cariñosos a todos mis suscriptores. A los que no están suscritos, también les mando saludos cariñosos. Y les invito a suscribirse al canal. La suscripción es completamente gratis. Y nos vemos en la próxima ocasión. Y nos vemos en la próxima ocasión. Y nos vemos en la próxima ocasión. Gracias.